Tengo aproximadamente 202 cartas de 244, ¿vale? Este es el polvo arcano que me haría falta para crear todas las cartas que me faltan, para tener dos copias de todo, 30.900, una burrada, ¿vale? Me faltan en sí 20... creo que son 29 épicas, 12 legendarias y una rara. Me faltará la segunda efigie, ¿vale? Así que es bastante. Y la idea es que abriendo 120 sobres, ya sabéis lo que suele salir, bueno, lo voy a poner de nuevo así, lo vemos más claro mientras va a entrar en todo el mundo, lo frecuente es lo que tenemos aquí, 430 comunes, 132 raras, 30 épicas y legendarias, bueno, y parte de ellas doradas. Eso no me va a afectar las doradas casi nunca porque es casi imposible que para el estado que llevo a la colección termine desencantando alguna dorada, ¿vale? Lo más normal es que me la quede y desencante la versión normal, ¿vale? En sí de todo eso, voy a sacar de comunes y raras fácilmente unos 4.800 polvos arcanos y ya depende de cómo me salgan tanto las épicas como las raras, ¿vale? Si me salen todas repetidas, que sería el peor caso posible, pues apenas sacaríamos 11.000 polvos arcanos como mucho de todos los 120 sobres desencantando los enteros, espero que no pase. Eso me dejaría muy muy lejos de terminar la colección. Con algo mediocre, o sea, que me salgan aproximadamente un par de legendarias que no tengo, que me salgan 14 épicas o así que no tengo, de las 30 que me van a salir en promedio. Eso es que ya vemos muy 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 cerca de poder terminar la colección porque tengo 4.585 aquí más 4.185 esperando aquí, ¿vale? Así que si me sale un poquito promedio, no voy a llegar, pero si me sale un pelín mejor de lo promedio, seguramente tenga suficiente polvo para crear todo el gran torneo. ¿Es que ha entrado Fallen? Vale, buenas Fallen. Hay que ver al café. Fallen ya creo que me quitó toda la suerte, creo que su apertura de sobres fue bastante bastante mejor que la mía. Y mira que la mía fue bastante bien para lo que me suele salir. Bueno, estamos listos para ir empezando. Lo más importante que tengo que vigilar aquí es cuántas épicas me salen, cuántas legendarias me salen, porque quiero al menos las 30 épicas medias, que me salgan 14 que no tengo, y que me salgan unas 6 legendarias y 2 que no tengo. Os voy a poner el enlace de exactamente lo que me falta para que podáis tener el control, si es quien quiera llevarlo antes de empezar. Saludos, Cristian. Ahí está. Creo que el enlace funciona correctamente, pero no he puesto otra cosa. Eso es lo que me falta. Y bueno, vamos a empezar sin más dilación. Gracias, Sebastián, que imagino que es como se pronuncia eso. Bueno. Nada de especial. Le he ligado un poquito con esto. A ver, ¿qué ahora? Creo que lo tengo ya. Perfecto. Vienen de todos lados a desearme. Mala suerte, seguramente. Ah, qué bonito que es el conteniente con ella. Que la Frodo Suce te acompañe, no. Eso no se le dice a nadie. Ni a tus peores enemigos. Vale. Por ahora, seguimos sin nada especial, por supuesto. Xavi se está jugando como un niño astral. Luego le echaré un vistazo si lo deja subido al canal. Que este fin de semana tengo bastante viaje. Ahí va la primera épica. Esta es una de las que me gustaría que fuera una de las que no tengo. Y es una de las que no tengo. Bueno. Es un reclutador. Que lo voy a marcar por aquí, a ver si lo localizo. Ok. Bueno, solo faltan como 14 o 15 cantas que no tenga. Más bien 16 o 17. Tres guardianes crepusculares. Sí, a mí me falta todavía un guardián crepuscular. Que es una carta bastante importante. Bueno. La primera rara dorada, relativamente pronto. Sí. Yo la primera que jugué el mes pasado, mientras la preparaba, me salió también la mano perfecta inicialmente. Por eso gané. Bueno, y gané sufriendo porque me tocó un mago tempo que tenía el doble mirror en la mano. Y precisamente el mirror image no se llevaba nada, nada bien con la comunión astral. Pero bueno, gané a la larga al final. Incluso con los esbirros que le regalaba. Y poco común es poco difícil. Lo mismo ni me sale la efigie en todos los intentos. Una común dorada, defensor del rey. Carta poco útil, pero bueno. Ahí está. Llevamos 10 sobres abiertos todavía. Nada especial, una épica, un par de doradas. Bueno, lógicamente no vais con retraso. Cuando lo vayáis a escuchar no iremos por 10 tampoco. Pero bueno. No, no llegáis tarde. Acabo de empezar hace unos minutos. Y he explicado todas las estadísticas de las probabilidades. Oh, esta sí, genial. Es una de las que sin duda quiero en dorado. Esto no lo quiero ni en pintura. Pero los golen totémicos me encantan. Es una de mis cartas favoritas de la expansión. Y tener una en dorada me viene genial. Ahí está la segunda épica. Bueno. Desearme un poquito de suerte. A ver si fuera una de las que me falta. Atracamar, ¿no? Atracamar es repetida. Así que no ayuda mucho. Aunque bueno, es más polvo. Un poquito más cerca estamos del objetivo. Otra épica. Vale, perfecto. Otra dorada. Me están saliendo muchas doradas. Aunque no es que la bola de araña sea la mejor carta del universo. Pero... Vale, bajo tierra también me hacía falta. Por lo que llevamos dos que queremos. Hombre, todavía no ha salido ninguna legendaria. Suerte hubiera sido una legendaria ya. Voy por el sobre número 16 ahora mismo cuando estoy hablando. Legendaria es una en 20 sobres. Vale. De promedio. Y ahora mismo voy a abrir el sobre 17. Todavía no he visto ninguna. Pero no es tan raro al final. Mira, ahí está. Bueno, gracias. ¿Quién ha sido el que me ha dado la suerte? En Mickey99, muchas gracias. Te dedico la legendaria. Podéis hacer vuestras apuestas sobre qué legendaria es. Vale, nada especial por ahí. Ok. Bueno. Lo mejor es que todavía hay uno diciendo lo de que ahora sale legendaria y lo rompo. No estaría mal. Quiero que sea, me da igual. Puede ser la peor de todas, las que no tengo y no me importa. ¿Vale? Mientras no la tenga, no me importa absolutamente. Puede ser Wolf. Puede ser una de las de Cazador. Puede ser Wilfred. Y mientras vais opinando, Milhouse es el mejor a Terra Scamma. Bueno. Es una que no tenía. Ahora me paso. Bueno. Lo mismo se pasa por aquí. Bueno. Es una de Cazador. No pasa nada. No me importa. ¿Vale? Mi objetivo para este streaming idealmente es que me salgan al menos 14 épicas que no tengo y al menos dos legendarias que no tengo. Y que me salgan con cifras razonables de cada carta. Tampoco pido que me salgan más legendarias de lo habitual ni nada por estilo. Simplemente que entre las que me salgan pueda aprovechar las cosas. Sí. Hay gente que ha acertado, por supuesto. Bueno. Tampoco me desagrada esta común. Es una carta, en mi opinión, bastante útil. Estoy teniendo suerte con las doradas. Por desgracia es algo que no me va a ayudar a terminar la colección. No simplemente a tenerla más bonita. Esto sí me va a ayudar a terminar la colección, espero. Repetida. ¿Vale? Nada. Pues un poquito de polvo y ya está. Ahora mismo vamos ya por el sobre 21. Me gusta ir diciéndolo porque siempre lo pregunté de todos modos. Pasa de gosu. Buenas, gosu. Gosu, me puedes pasar un poquito de tu suerte. Es que la mía está un... No está mal, pero prefiero la tuya. No sé por qué. Otra épica. Vale. Esta sí. Esta es la de gosu. Así que tiene que ser una de las que no tengo y en dorada. Si no, me defrauda gosu. No, no es dorada, pero es una de las que no tenía. Ok. Por lo que ya llevamos tres épicas que no tenía y una legendaria que no tenía. Esa se la dedico a gosu que recluta gente. Hombre, no se parece mucho al tío del reclutador precisamente. Creo que tiene como infinito más pelo que él. Me falta una rara, la efigie. Vale. Espero que me salga a lo largo del proceso. Porque voy a tener unas prioridades extremadamente altas de que me salga la última efigie durante la apertura de sobres. ¿Qué tengo que rezar a gosu cristo? Bueno, ya me podéis matar por el chiste malo. Vale. Esta es la segunda copia dorada que tenga. Así que lo mismo si me sale otra. Consigo polvo extra por doradas. Que no es algo que espere conseguir, la verdad. Porque me las voy a guardar todas, básicamente. Excepto que me salgan tres copias doradas de la misma. Buenas tardes, Almaro. Y bueno. Están saliendo muchos valerosos. En el último streaming tenía un poquito de miedo de que no me saliera. Ya os ha llegado mi mega, 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 mega imaginación de chiste. Sé que no he dormido bien la siesta. A un hobby no le puedes decir esas cosas. Llevo una legendaria. Y super furibundos de hielo. Que van a ser el nuevo meta, por supuesto. Otra épica. Vale. El perfil del público los tengo todos. Así que nada. No me ayuda a terminar la colección demasiado. Excepto por el polvo extra. Pero bueno. Son 100 de polvo realmente. No es una maravilla. Como he dicho al inicio. Si consigo todo el polvo necesario para crear las cartas que me falten. Crearé toda la colección al final del vídeo. Si no, os quedaréis sin verlo. Y las iré creando conforme las necesite para grabar un vídeo. Para probar una baraja. Aposto bolsano. Bueno. Vamos a crear la nueva religión basada en las cabras. Creo que va haciendo falta una. Ninguna civilización avanzada debería faltarle una religión basada en cabras. Yo estuve buscando la final. Al final no la encontré. La de osu. Espero encontrarla. Otra épica. Y una legendaria. Madre mía. ¿Cuántos sobre llevo? 33 y segunda legendaria. Bueno. Vamos a sus apuestas por la legendaria. La maestra de establos también las tengo todas. Si no recuerdo mal. Así que. Pero bueno. El mejor sobre hasta el momento. Sobre todo si la legendaria no se repite. Goblin vs Gnomos al final no la terminé. Porque no vi la necesidad nunca de tener ninguna de las cartas que no me hice. Solo eché de menos. Una vez para hacer una de coña a Mimirón. Y a Gathlowe creo también otra vez. Pero realmente. Sobre todo a mi Miron. Me hubiera gustado hacer alguna en Gendro. Pero bueno. Hubiera sido para perder todas las partidas. Tampoco pasa nada. El diente ya lo tengo. Además lo he usado en una de mis barajas y todo. O sea. Que tengo mucho valor. Justicar estaría bien. Justicar es una de las legendarias que me faltan que más se están usando. Pero bueno. Es que realmente de las que me han salido no se están usando tampoco demasiado. Nada más que Ronin y algo Varian. Pero Varian parece que no le está gustando en exceso a la gente. FAUCE ÁCIDA. Vale. Tengo las dos de Cazador. Ok. Bueno. Esto hace que tenga... Ya más hay dos legendarias que no tenía. Está bastante bien. Y esa creo que no la ha acertado nadie. Eh... Continuamos para adelante. Bastante suerte hasta el momento. Yo creo que ayuda también GOSU. GOSU. Ya tengo a la familia, ¿no? A los hermanos. Tal vez los use alguna vez y todo. En alguna baraja. Porque Cazador Control es un arquetipo que no me desagrada. Aunque no gane. Y... Y no son en general malas cartas para el Hunter Cazador Control. Tampoco son la séptima maravilla por sí solas. Pero bueno. Seguimos sin ver la efigie. Te paso que creo que me va a costar más sacar la efigie que todo lo demás. Saludos LDS. Saludos LDS. Pues lo importante era la primera. Palabra de poder, gloria. Tampoco es intentando hacerlo funcionar. Imagino que no sé... Si demasiado bien parece un poquito pobre en general esa carta. Bueno. Otra dorada. Tampoco es la legendaria de Yolko. Tampoco es la legendaria de Yolko, ¿vale? ¿Qué lo prefiere el público? Yo ya tengo... Me han salido como cinco. Bueno, pues nada. Bueno. Vamos a confiar en la... En la carta de la legendaria. A ver. ¿Qué me faltaría? Vamos a ver. Ahora mismo tengo diez legendarias. Me faltan otras diez. Por lo que más o menos hay un 50% de que me salga repetida. Ojalá no me salga repetida. Todavía piden por el esqueleto. Termochufe dorado. Termochufe era la expansión pasada. Esta todavía... Aviana es la que va ganando. Si me sale una tercera Aviana, pues puede coger el título del termochufe del gran torneo. ¡No! Bueno, digo... Bueno, pues nada. ¿Qué se va a hacer? Hoy es el día de las sierpes de cazador. Se ve que alguien ha abierto la caja y han salido dando vueltas. Yo el código tiene el spoiler porque le habrá llegado antes que a los demás. Bueno, no hemos conseguido. No hemos conseguido la legendaria nueva. Pero bueno, era... Llevamos solo 42 sobres y tres legendarias. Está bastante bien en 42 sobres. Ojalá sigamos el ritmo. Es que he dicho que las quería probar en una baraja y me van a salir todas de esas. Por si acaso quiero llevar más de dos copias de las legendarias también. Bueno, 400 de polvo. Pero bueno, con eso ya contaba. Para terminar la colección necesitaría que me saliera realmente... Idealmente otra legendaria más que no tenga. Y un par de legendarias más, aunque sean repetidas a lo largo de la apertura. Vamos a ver cómo resulta. No vamos mal encaminados. Con las épicas vamos fatal, por cierto. Eso sí, las épicas vamos muy muy mal encaminados para terminar el objetivo. Así que tal vez por ese lado no pueda cumplir el objetivo. Solo me han salido tres épicas que no tenga que... Ah, no, no, tenía que haber aburrido el snowball primero. Porque además nos están saliendo muy poquitas épicas promedio para lo que debería salir. Y encima la mayoría que han salido ya las tenía. Y no tengo ni el 50% de las épicas, creo. Ni siquiera con las que me han salido ahora mismo. Ni siquiera el 50% de las épicas. Pero bueno, no podemos tener suerte en todo o en nada. No, este es mi dorso de abrir sobre. Yo lo siento mucho. Todavía no lo voy a cambiar. No he tenido jamás una suerte aceptable excepto usando este dorso. Necesito que alguien más me desee suerte o algo. A ver si me dan otra legendaria. Aunque sea una épica porque llevo ya... Yolko me ha tocado con su magia desde el sobre bueno. Me ha dado ocho sobres de cuatro comunes y una rara seguidos. Yolko, por favor. Un poco de... Hoja envenenada. Si no me equivoco ya tenía las dos. Así que pues nada. Nada especial. Otra épica repetida. Y todos estos sobres son sobres de mínimo polvo posible. Tampoco me van a llevar muy lejos. Bueno, este tiene aquí un extra. Bueno, es el segundo defensor del rey dorado creo. No sé si llegarán a... De paso lo mismo desencanto uno. Una carta totalmente, totalmente útil. Madre mía, se está viendo... Está viendo un juego brutal en... En el botón de desencantar. Justicar dorada, ojalá. De hecho me debería... Sería más... Por estabilidad de estadísticas estaría bien que me saliera... Mi tercera legendaria dorada. A lo largo de la apertura. Pero sería una de cazador, vale. Super útil. Para... El mazo de poder de hechizos y provocar que todo el mundo se hace al inicio del juego. Ahí tenemos una nueva adquisición. El snowball dorado. Llevamos... 57 soles. Vamos a abrir ahora. No, yo no puedo decir... Nada de eso. No hay que mentar a las cabras en vano. Y bueno... La gran cruzada, vale. Esta no la tenía. No tengo ninguna de hecho. Es malísima, pero bueno. Es... Con esto me sale... La cuarta épica que no tengo, pero... Considerando que hemos abierto casi, casi, casi la mitad de los sobres. Y necesito... Unas 14 épicas que no tenga para cumplir el objetivo. Y llevo 4. Lo veo un poco crudo. No puedo ir dando la suerte de otros. Está mal visto. No se... O le da la desanimación. Está mal entendido. El reclutador es magnífico. Mejor que la gran cruzada es, en mi opinión. Pero bueno, tampoco es que vaya a haber ninguno Muchísimo juego Más o menos el reclutador Si aguanta un par de turnos Puede hacer algo por ti Y... Magnatauro Alpha Otra carta malísima Que creo que existe en el juego Simplemente para que alguien decida Serse un mazo con Cargar Y Magnatauro Alpha Para hacer 8 daños a 3 esbirros Por 7 de mana Creo que es el único objetivo que tiene esta carta en el juego Pero bueno, si no me equivoco no tenía ninguno Así que es la quinta épica Que no tengo Para matar 3 gigantes de golpe Está bien, bueno, aquí tenemos otra épica Comunión astral Nada Hemos hablado de ella Pero ya las tengo, por supuesto Ambas Y ya hemos pasado de la mitad de los sobres Ya hemos 3 legendarias Una repetida No demasiadas épicas Y solo 5 que no tengamos De nada Lodak No sé Hace falta ver un poquito más Para ver Por donde sale la expansión El problema es que cada expansión Lo va a tener un poquito más complicado Para encontrar Cartas Jugables Debido que O sube mucho la calidad de las cartas Dejando las demás un poquito Olvidadas En plan Powercreep Que es bastante más duro Para jugadores Nuevos O que No pueden Permitirse muchas cartas O Tienen tanta carta con la que competir O tantas barajas ya creadas Que Siempre cuesta más Encontrarse un hueco Y nada Seguimos con los rancios sobres Bueno Vamos de aquella manera Me han salido Legendarias Extremadamente variadas Juanca Ahí está otra legendaria Esta es la de Juanca Vale Se la dedico Podéis ir haciendo vuestras apuestas Y Este era en el sobre 69 Bonito número Eso quiere decir que vamos Bien de estadísticas De legendarias De épicas Vamos Horriblemente mal Horriblemente mal Pero bueno A ver si es una de las legendarias Es que no tenemos El esqueleto Esqueleto no me importa Eremita Choco Molestaría así un poco Fauce Ácida Dios Sí Lo necesito Batman También Us Justicar Mucha gente Borf 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 está bien Yeti no Por favor La de Priesta También estaría bien No Repetida El Yeti ¿Quién ha sido el del Yeti? Echadlo del canal No lo veo ahora mismo Ya se ha ido para arriba Creo Andung Algo así ha sido el que El que me ha dicho Que me salga el Yeti Porque Porque Bueno Mi segundo Yeti Bueno Al menos aquí va una épica A ver si Me da un poco de alegría El segundo gigante de escarcha Vale Algo aceptable No lo tenía Por lo que con esta hacemos Seis creo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis épicas No vamos ni por la mitad De las que me gustaría haber conseguido No es doble épica Bueno Jinete de codos Y sucesión Vale No tengo Ninguna Por lo que estamos en ocho épicas Al final no sé si la he liado Porque No sé si me he saltado un sobre Sin apuntar Sinceramente Ahora mismo Esperemos que no De todas formas tampoco Si dejaste de seguir mi canal de youtube Porque lloro Hiciste lo correcto Y maestra de ceremonias dorada Es otra que no tengo Nueve en total Ok Buen sobre Carta mala Pero bueno Da igual Ahora mismo Busco cualquier cosa La primera épica dorada De toda la apertura de sobre Si imagino que la única De falen es que le gusta ver Como otros abren sobre Para luego sentirse bien Cuando los abre Ahora sale La segunda La única rara Que me faltaba Cuando hemos empezado El streaming Ok Rara 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 Calvir herido Dorado Bueno Creo que todavía no lo ha usado Nadie Que no quita que alguna vez Lo que pasa es que claro Esta no la Dragon Priest Es por ahí Como baraja base De sacerdote No es que el Calvir Tenga mucha cabida ahí Claro Mañana es Las Cal Es la última oportunidad Para clasificarse Para el europeo Si no recuerdo mal Fallen os podrá informar más Hoy este fin de semana Son Las fiestas Del pueblo de Mi abuela Y las Voy a pasar en buena parte Allí 4-1 Como un draga Yo estuve a punto de Si no llego a irme Yo creo que hubiera participado Con una baraja De comunión astral Un yo que sé Un chamán de dragones Y un One lot De corceles De esos O alguna cosa así Por lo menos Hubiera regalado Algunos puntos a alguien Espero que a algún español Ahí está Nuestra quinta legendaria Sobre 78 Pueden hacer sus apuestas Por favor No pedir No pedir el Yeti Ni una de cazador Por favor No invoquemos Más mala suerte La que ya me llevo yo El americano No sé Americano No sé lo que habrá Mañana Sinceramente Uy A hielo Otra vez No No El pirata Lo tengo El Adri Lo tengo También Aquí habéis participado Un montón Bueno Vamos a ver Si hay una cierta Repetida Ronin además Creo que esta vez No lo ha dicho nadie Ronin Creo Bueno Pues si No me van A salir Las épicas Y no me van a salir Otra legendaria más Que no tenga Va a ser muy difícil Que pueda Tener toda la colección O prácticamente imposible Vamos a ver Reclutador No Ya estás Ya estás repetido Hijo mío Ya no vales No vales de nada Lo siento No es que te quisiera mucho en casa Imagino Pero aquí tampoco te queremos Prefiero una mala Que no tenga A una buena Que ya tengo Aunque me tenga que salir En dorada Me da igual Que me salga Un wolf dorado Lo que sea No importa Pero que salga Sobre 83 Creo Si no Me he pitado al final Los caballos Ahí A la par Van quedando Menos de 40 sobres Con un poco de suerte Veremos Un par de legendarias más No creo No creo Pero ver Al menos Las épicas Que me faltan 4-1 Otro sobre 4-1 Estándar La de Ronin A mí me gusta Ya di mi opinión Varias veces A mí Ronin Es una legendaria Que me agrada No es que sea Lo más sober del mundo Pero creo que es bastante jugable En las barajas correctas Y muy útil Y muy útil Además En ellas Corcel nefasto Tampoco Lo tengo Y bueno Es una carta Que seguramente usaré Aunque sea for fun Eso no No lo duda nadie Creo que esta es La décima épica Que no tenía Si con un poco de suerte Puedo llegar Al objetivo de épicas Que es Conseguir unas 14 Que no tenga A lo largo De los 120 sobres Necesito Dos Necesito No Para Dije que era Lo Lo Normal O sea Lo más probable Era dos legendarias Que no tuviera 6 legendarias En total 14 épicas Que no tuviera Y 30 épicas En total Pero si consigo eso Me queda Un poquito Para poder terminar La colección Casi seguro Vale Así que necesito Algo más que eso Y con las épicas Ya voy por detrás No es que vaya igual Con las legendarias Voy Encaminado Pero con las épicas Voy muy muy por detrás Así que Si ni siquiera llego A lo más probable Que ni siquiera me da Pues Difícil Una Una campeona Destraza Dorada La animación Podría ser Un poquito mejor Será el sobre Número 90 Y bueno Antes Se ha pedido Alguien Que no le he contestado Por el tema De Diablo Y tal Voy a contestarle Ahora Antes de que se me vaya De la cabeza Que Que si que intentaré Hacer alguna guía Mucha gente Me lo ha pedido Hacer guías Más para Novatos De Diablo Seguramente Cuando pueda Tener tiempo Haré algunas A lo largo De la temporada Así que Y bueno Anachete Gracias De nada Hombre Las guías Son para que os guste De hecho Es lo que más Me gusta hacer Para el canal Lo que más me gusta hacer Son guías Y vídeos Extremadamente Útiles Vale Es sin duda Lo que más Lo que más me gusta Al final He abierto En orden incorrecto Por despistarme Prof Pues nada Lo anuncié Tenía que hacer Otro streaming De sobres Esta semana Hoy era el día Que mejor me quedaba Así que aquí estoy Además Hoy marca El fin De mi semana Dedicada a Diablo Por la nueva temporada Y a partir De mañana Vuelvo a A repartir Un poco más El tiempo Entre todo Aunque bueno Para el tiempo Que voy a tener Este fin de semana Tampoco me va a servir Demasiado ¿Qué pasa? Fallen me No Que él iba a decir A lo mejor me ha hosteado Pero no me ha hosteado Simplemente me ha enlazado ¿No? Por Twitter De esta forma Muchas gracias a Fallen Tengo ganas de Volver a verlos ya A ver si En algún evento Me puedo pasar Bueno Otra épica Contrincante misterioso El maravilloso Contrincante misterioso La nueva La mejor legendaria De la colección Y ni siquiera Es legendaria Y Ya lo tengo Así que No puedo hacer mucho Con él Bueno si Romperlo Imagínate Del sadopan Está cabalgando Un poco Más bien Está quieto El pala de secreto Ya lo tenía hecho En el vídeo Que mostré De hecho Mostré la baraja Entera En mi Haston Vale Antes de ponerme A expectar A A Aponso Y a Cabrix Bueno fue a Cabrix Ahora Gossu me ha hecho Ahí Gracias Gossu Por hacerme Un hosting Para mí en secreto Es una baraja Malísima Que no gana nadie No hacerosla Por favor No hacerosla Que no quiero jugar Contra ella nunca Contra épica Maestra de establón La segunda Que sale en el streaming Y una de las épicas Que no necesito Quedan ya Este era sobre Número 100 Nos quedan Unos 20 por abril Creo Ahora miraré Los números Porque estoy altaveado Quiero ver Cómo vamos De épicas Vale Vamos fatal Vale Vamos fatal Fatal De épicas Todavía Bueno Y creo que he contado Un sobre más Mal Porque por lo que veo En el fondo Sinceramente No me quedan 20 sobre por abril A ver No Vale Entonces se me ha olvidado Contar un sobre básico De estos De 4 comunes Y una rara Por lo que todavía Peor vamos 3 sobre Me va a salir Una legendaria Bueno Yo no sé Si es de que Lo ha puesto Desde que yo lo he leído O desde que Pero bueno Vamos a considerar Que es desde que yo lo he leído Así que A ver si Acierta Boquerón 94 Este sería el primer Sobre Después Aquí no hay nada Aquí no hay nada Dos sobres después Y bueno El siguiente es el sobre de Boquerón Vamos a ver si ha acertado Es adivino Le podéis preguntar Los números de la lotería No Parece que no Que no se le da muy bien adivinar No te ganes la vida Con eso Buscando otra cosa Como No sé Ser streamer O youtuber Que Uff Te forrarás rápido Eh Disparo potente Otra carta aceptable Para Cazador control No Para que he nombrado Cazador control No 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 Me va a salir otra Otra legendaria De cazador Llevamos Si no me equivoco Cinco legendarias Faltaría Una legendaria más Para cumplir el promedio Si es una que no tengo Pues Mejor Lógicamente Pero no puedo controlarlo Hay una épica Por favor No Otra comunión astral Nada Bueno Al menos es una épica más Prácticamente Me tienen que salir Casi épicas En todos los sobre restantes Para Que me salgan Las épicas buenas O sea Las épicas promedio Me refiero No a las buenas O sea que Épica vamos muy muy Por detrás Todo el tiempo Y siguen sin salir Y estamos ya En los últimos Diez sobres Una épica al menos Que no me van a salir Más legendarias Sería lo normal Preferido el público No ¿Quién te prefiere? Si nadie te prefiere Y nadie te usa Por favor Cámbiate por otra épica Y ya está Los gafes Diciendo ahí Ahora boquerón Se ha vuelto gafes Porque como no ha adivinado Ya Dice que no me Después hay ninguna legendaria más Bueno Pues no parece que Voy a terminar con Diez sobres De cuatro comunes Y una rara Terminar por todo lo alto Bueno Una común dorada Ya tengo Doble raíz Viva Dorada Van quedando pocos Por favor Por favor Nada Ahora salen Las efigies Por todos lados Y queda nada ya Vamos Ay Dios Menos mal Menos mal Boquerón ha fallado otra vez Boquerón no seas adivino Por favor No seas adivino Intenta adivinar la legendaria Es tu última oportunidad Para redimirte Y conseguir un trabajo Contestando De madrugada A mujeres desesperadas Sobre si su marido Le va a poner los cuernos O si van a ser felices En la vida Bueno Hagan sus apuestas Por favor Que sea una que no tengo Azimau no Por favor De cazador no Cazador no Y allí lo menos Uf Adric Desencantarlo Yo me esperaría un poco más Antes de desencantar Una Adric A no ser que No sé No Aviana Tengo tres Avianas Bueno Mi tercera Aviana ya Bueno Al menos No es de cazador Imagino Bueno Hemos Legendarias Llevamos el promedio Lo más probable Que eran Seis legendarias Dos que no tuviera El problema es que Cómo voy a compensar En los sobres que me quedan En tres sobres que me quedan Me faltaría Para llegar A A lo probable Me faltan Diez épicas Diez épicas De las que Cuatro no tenga Tienen que salir A patadas En los sobres O sea que no vamos a llegar Vale Pero bueno Vamos a intentar Por supuesto Ninguna épica Aquí Penúltimo sobre Común Común Rara Común Vale Y último sobre Bueno ¿Qué esperáis del último sobre Aparte de morralla Y ninguna épica? A ver si lo he puesto mal Vamos a ver Pero 30 épicas En 120 sobres Es uno A ver si he puesto mal El número Vamos a ver Yo creo que está bien No sé si hicieron más Más Probabilidades Más recientes Pero las probabilidades De cuando Yo las calculé En su día Con más de 2000 o 3000 Sobres De De base Era eso Pero bueno Es posible Que tal vez Las épicas Sean un poco menos Pero 20 en 120 Sobres Ni de lejos Creo yo Una épica En 6 sobres Parece Muy poquito Sobre todo Si ves Otra gente Abre sobres Suele Salir mucho más Ahí tenemos Una épica Una común Una rara Una común Y una común Bueno Que no sea la de cazador Tremas 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 Ay dios Bueno Si es Vale Es La épica Que todo el mundo Necesita 5 Cismados Dorado 5 Avianas Hubiera estado Bien Realmente Cualquier cosa Excepto Otra maestra De establos Ay dios Bueno Vamos a ver Entonces Al final No hemos hecho Nada Vamos a echar Un vistazo A como han quedado Las cosas Me falta Todo Básicamente O sea Me siguen Faltando Solo En legendarias Me faltan 10 Legendarias Lo que son Ya Como 16.000 De polvo Me faltan 3 4 5 Una bestiaría De épicas Si es que me falta Una bestiaría De épicas Me da pena Hasta contarlas Realmente Me faltarán 19 Épicas Creo 19 Épicas 10 Legendarias Lo que estamos Hablando De una salvajada 19 Madre mía Son como 23.600 De polvo Lo que Va a ser Que no Ni de lejos Ni de lejos Porque Han salido Demasiadas Épicas Menos Así que Bueno Y menos De las Que necesitaba Cada épica Que necesito Han sido 400 De polvo Y cada Épica Que no necesito Pero hubiera salido Son 100 Así que No llegamos Ni de lejos Dos más Queréis Que me salga Más morralla Venga Vamos a comprar Dos más 10 No Aquí 2 3 No Ahí Venga Aquí Creéis Que está Lo bueno Confío Confío En vuestro Criterio No 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 Bueno Con esto Ya está todo Terminado Vamos Es Y tenéis La última Oportunidad Pero todo el mundo Sabe que el chat De Twitch Nunca tiene razón Así vamos a ver Si la teníais No 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 He sido exactamente Idénticos No Como no sea todo dorado Me parece A mí No llegamos A ningún lado Bueno Hemos sumado A la total cantidad De 40 De polvo Lo que Considerando que me faltaba Un 8000 O 9000 O no sé Hemos llegado Muy muy lejos Bueno Vamos a echar Un vistazo Hemos sumado Ahí 80 Magnífico No Realmente Podría meter Toda la lista Aquí Podría calcular Exactamente Pero bueno No llegamos Ni de lejos Ok Porque son Creo que si no me equivoco Son 23600 Lo que necesitábamos Faltan como 5000 De polvo ahí Algo así Tendré algo extra Si me han salido Suficientes doradas No deja filtrar Todavía por dorada No Es una pena Bueno Vamos a poner La expansión Vamos a echar un vistazo 4 comuniones No podía haber sacado A tu prima 3 avianas Por qué no Las puedes jugar Todas en el mismo turno Con un estimular Ni siquiera me ha salido Segundo bloquear Y cargar Doble bolada Arañas doradas Doble cefas Feácida Y ante la escama Ok Nada especial por aquí Paladín Ningún bienvenido Al coliseo Aquí Los doble maligno Que me ha salido No me ha salido Uno en este streaming Uno en el anterior Bueno Los dos bajo tierra Super jinete Las cuatro hojas Envenenadas Ahí Maravillosas El con el totémico Lo mejor De todo el streaming Yo lo siento mucho Aunque se mueve poco Pero es que es un golem No tiene muchas ganas Sigo sin tener El clama neblina Aquí Es que tengo Una dorada de cada ¿O qué? Casi Casi Tengo una dorada de cada Me falta Wilfred Solo el trato oscuro Ahora he empezado a llorar Espérate Es que he llorado mucho Durante el streaming Doble defensor del rey Magnífico Realmente Hay un poquito más De polvo extra En todo este tipo de cosas Pero realmente Las cantidades son pequeñas Vale Puedo hacer una estimación A ver si queréis Rápida Creo que no me ha salido Ninguna dorada extra Ya tengo como máximo Ya tengo dos doradas de la misma carta Los tres reclutadores Estas son las que me han salido Que no tenía Y el segundo gigante Y el segundo gigante Descarcha Realmente Por ejemplo aquí hay 10 de polvo Aquí hay 40 Hay ahí otros 40 90 Aquí tendríamos 95 Sí 120 130 130 50 170 180 180 180 190 190 195 215 220 240 245 265 285 285 290 290 290 Y 60 350 360 380 390 400 420 440 405 Esto nada 410 15 Y ya está Tenemos 410 de polvo extra Creo que no llegamos a los 6.000 o 7.000 que falta Hemos terminado la apertura ¿Vale? Con una suerte bastante genial Hemos conseguido Eh Todo repetidas Menos Una terra escama Y una false ácida Y me ha salido la segunda false ácida Una viana Para conseguir la tercera Es muy útil Y Eh Y un running ¿Vale? Para conseguir el segundo también Así puedo tener Semisiles arcanos Que ahora habría otro 120 más No Ya Ya hemos concluido Yo creo Que Puedo más o menos Hacerme Eh Todo lo jugable De todos modos Así que Lo iré haciendo conforme Lo vaya Necesitando En sí De las épicas Que me faltan Que quiera usar A corto plazo Creo que solo me falta El guardián crepuscular Seguramente El segundo bloquear y cargar También lo use en algún momento Y de legendarias Pues quiero la de sacerdote La de La de brujo No lo estoy poniendo aquí Porque es que lo estoy mirando En una lista ¿Vale? Ok Pero bueno La de brujo No Quiero la de sacerdote La de chamán Quiero al campeón del neso A justicar Puf Yerta Fauce Y tal vez la pareja No lo sé Todavía Así que estamos hablando De dos Tres Cuatro Cinco legendarias Que son ya Ocho mil de polvo Y un par de épicas Así que sí Dos jugables Me los puedo crear Conforme lo vaya necesitando Yo ya tengo Las cartas jugables O sea Para qué quiero romper Nada dorado Me voy a tener Super animación No se va a jugar nunca Pero míralo Es bonito No, realmente Yo sí recomiendo Mucho a la gente nueva Sobre todo Quien Lo hace todo Por oro A base de oro Que Se piense mucho Si se quiere guardar Las legendarias Porque Te retrasan Bastante ¿Vale? Fijaos que Por ejemplo Solo en la colección esta Esos cuatrocientos y pico De polvo extra Lo multiplicarías Por cuatro Si me quedara Las comunes En lugar de las legendarias O sea Estaremos hablando De sacar Mil ochocientos De polvo En lugar de sacar Cuatrocientos O lo que sea Vale O sea Es sacar Realmente Pues Mil Trescientos cincuenta Más O algo así De polvo Por no quedarme Las doradas Quedarme Quedarme Las normales Pero mil trescientos cincuenta De polvo Me dan para crearme Tres épicas De las que no quiero usar O para Ni para crearme Una legendaria Así que no me importa Creo que no tengo Ni un campeón Muslo dorado Por desgracia Saca la lengua Y se come una mosca Eh De legendaria No sé Que te refieres Con legendaria Y dorado Claro Una legendaria Cuesta Mil seiscientos No sé Si estamos hablando De lo mismo Si yo creo que era Una legendaria Me cuesta Mil seiscientos Así que si consigo Mil trescientos cincuenta Adicionales No puedo crear Ninguna legendaria No No le vamos a Dar al botón Porque Siempre algo Nerfearán Vale Y ahí si puedo sacar Un polvo extra Y si no lo necesito Prefiero Porque imaginaos Que Nerfean El Por ejemplo El caballero muslo Pues si tengo Quince caballeros muslo O los que tenga Estoy sacando Muchísimo más polvo Estoy sacando a lo mejor Cuatrocientos polvos Adicionales No Creo que no voy a jugar Nada ya Tengo que Que ir cerrando Además Tengo que preparar Un poquito Todo Está todavía La temporada Que no he podido Hacer nada Hoy Como he dicho Acaba Mi Ah que he dicho Legendaria En lugar de dorada Vale Me refería Por supuesto A quedarse Las doradas Si lo he dicho mal Lo siento mucho O sea Quedarse o no quedarse Las doradas No las legendarias Vale De hecho Bueno Para quien Quiera verlo Tengo Mi serie De nuevos jugadores Que tengo En el canal De youtube Tiene prácticamente Un capítulo Entero Dedicado Hablando Durante media hora Prácticamente Sobre Polvo arcano Que hacer Que no hacer Consejos Varios Todavía no está Totalmente actualizado Al gran torneo Pero Para poder actualizarlo Al gran torneo Necesito que se estabilice Un poco más El meta Porque los consejos Que puedo dar ahora Pueden ser erróneos Y prefiero pues Intentar dar La mínima información Incorrecta Si puedo evitarlo El challenger Bueno Puede ser Que la nerfeen Claro Es una carta Posible Si nerfean El green patron Puedo desencantar Los green patron De la aventura A ver si me deja Bueno Muchas gracias A todos Por pasaros A ver Tengo ganas ya De que Tener la cosa más estable Con la fibra Me parece Que si no pasa nada En un par de meses Tendré fibra Un par de meses Será Bueno Cuando venga Cuando vuelva de Japón En noviembre A ver si tengo fibra ya Y puedo Recuperar Los streamings Regulares Que hacíamos Antiguamente Y que podáis Verme más Llorar en directo Que siempre os gusta más Que en diferido Y nada Al final No hemos podido Conseguir el objetivo Pero tampoco Esperaba conseguirlo De hecho Incluso teniendo Una suerte normal No llegaba al objetivo Como he explicado inicialmente Así que Es lo que ha habido Es el contrincarte misterioso Que se usa en las barajas De Paladín de Secretos Que están Destrozando bastante Ya que No hay demasiadas barajas Que funcionen bien Contra Paladín de Secretos A día de hoy Y tenéis un vídeo Muy muy bueno Sobre esa baraja En el canal Sobre todo porque No soy yo el que la juega La juegan Cabrix y Ponso Grandes jugadores españoles Así que si os queréis Pasar y verlo Vais a aprender mucho Sobre la baraja Y vais a ver partidas A muy alto nivel De leyenda Viendo por qué Es tan bestia Bueno Os lo siento Por el que acaba Decid directo Sí Por cuando me voy Pero es lo que hay Nada Nos vemos Próximamente Espero Que antes De lo que esperáis Un saludo